YERBA MATE Está seca, estacionada y vamos a proceder a preparar el mate haciendo una especie de sacudido para que el polvo descienda un poco y se pueda acomodar mejor. De esta manera comenzamos a vertir agua tibia, no caliente, en primera instancia para que la yerba empiece a tomar el sabor. Para beberlo ahora, luego con introducción de la bombilla que es de metal, puede ser también de otros elementos pero en general es de metal. Y ahora si ya se pasa a el agua caliente. Caliente. Bueno. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!